¿Qué es la verdad? Ya están resguardadas, ¿no? Víctimas de trata de personas de esta provincia que además no quisieron volver porque no tenían seguridad, no tenían la cobertura que el Estado, digamos que la provincia le tenía que brindar, no estaban esas posibilidades. Entonces nosotros desde la fundación hicimos distintas diligencias para que hoy las chicas estén bajo el programa de protección de testigos y estén en otra provincia y estén resguardadas, tengan su casa, su techo, estén con sus hijos, estén con un trabajo. Y esté con una asistencia y un acompañamiento que verdaderamente el Estado se tiene que hacer cargo. El Estado debe reparar el daño causado a la víctima. Yo ayer estuve con el gobernador de acá, de esta provincia, y verdaderamente me escuchó muy bien. Firmamos un convenio de cooperación y le dije todo lo que nosotros estábamos viendo y lo que nosotros sabíamos, porque si ellos quieren tomar conocimiento realmente de esas chicas, pueden ir al juzgado federal de la provincia de Córdoba y las causas están ahí. El delincuente tiene que pagar por lo que le hizo, porque no sirve, no sirve que rescatemos la víctima y dejemos que el delincuente siga en las calles de nuestra ciudad cometiendo los mismos delitos con otras víctimas. A mí me decían, pero qué vas a poder hacer vos, dicen, vos no vas a poder hacer nada contra la chancha Rubén la chancha Ale, que es el delincuente que maneja toda la droga y la prostitución del norte de nuestro país, que además tiene negocio acá en esta provincia y hoy está preso. Ahora, gracias a Dios, vamos a tener acá nuestra sede y que cuenten con nosotros para poderlos ayudar y para poderlos acompañar en reclamar y en que la justicia haga lo que tenga que hacer, que las busque y que el Estado también haga lo que tenga que hacer, porque no es un favor que le están haciendo, es la obligación del Estado.